El libro Los Sobrinos del Rey profundiza en la figura de Pablo Urdangarín y confirma que su hermano mayor tiene un gran corazón. Pablo Urdangarín se merece un episodio aparte dentro de la familia real. El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, es el más mediático de sus hermanos y el que mayor simpatía despierta en los medios. Gran parte de su buena fama se debe a lo respetuoso que siempre se ha mostrado con la prensa, incluso en sus peores momentos. Por ello, Pablo es uno de los protagonistas del libro publicado por Silvia Taulés, titulado Los Sobrinos del Rey. Un viaje por los jóvenes de la familia real donde se confirma el secreto del hermano mayor de Pablo, Juan Urdangarín, su gran corazón. Pablo Urdangarín se ha convertido en la cara más visible de sus tres hermanos gracias a su predisposición a atender a la prensa. Todo comenzó con las polémicas fotos de su padre con Ainhoa y con su respuesta a la crisis por la que atravesaba su familia. Su educación y saber estar hizo que se ganara el cariño de los medios. De los nietos del emérito, sin duda es el más mediático y el más accesible por su condición de jugador de balonmano. Es habitual verlo en la cancha, disputando los partidos y acompañado por algunos miembros de su familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!